Vamos con el Partido de la Liberación Dominicana. El PLD denuncia a PRM, utiliza recursos del Estado para hacer campaña. No es una mentira, esto es cierto. ¿Qué partido que está en el gobierno, que está en reelección, no utiliza los recursos del Estado? Todos lo han utilizado si está en el gobierno. Balaguer los despilfarró, los utilizó. Leónel Fernández ni se diga, no fue candidato presidencial. El PLD con Gonzalo Castillo fue una piñata. Todos los que han estado en el poder y están inmersos en un proyecto reeleccionista despilfarran el dinero del Estado. El PLD, aun siendo esto cierto, está descalificado como entidad política para hablar y criticar sobre el uso desproporcionado de los recursos del Estado. Porque si hubieron unos que sí despilfarraron, que convirtieron el Estado Dominicano en una piñata, fueron los PLDistas. Una piñata. Entonces, aquí ningún partido, y mucho menos también el PRM, puede hablar de uso de recursos. Porque aquí todos los han usado a su antojo cuando están en campaña electoral. Aquí han despilfarrado todo. Lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Una piñata rebuzca un puño. Ustedes saben lo que es una piñata. El que se tapa los ojos, el muñeco lleno de golosinas y abatazos. Y cuando se rompe la piñata, todo el mundo, los niños a pelear por los dulces. Así se ha despilfarrado el dinero del Estado en República Dominicana. Ningún partido político tiene calidad moral para hablar del uso de los recursos, y mucho menos el PLD. Ustedes recuerdan cómo se utilizaron esos dineros, esos recursos del Estado, los planes sociales en campaña, los planes nacionales de asfalto electrodomésticos por doquier. Una perrería fue lo que se vivió en aquel entonces. Entonces, déjense de tener tanta doble moral. Aquí los partidos políticos al fin y al cabo en el ejercicio del poder hacen lo mismo. Ya no hay diferencias, todos son iguales. Todos son iguales, amigas y amigos. Todos son iguales. No hay diferencias. Lamentablemente, no hay diferencias.